Bueno, muy buenos días, un año más, aquí estamos en DPS Televisión en las fiestas de Navidad 2014-2015. Estamos aquí en la Casa Luján, retransmitiendo para toda España y todo el mundo el séptimo Belén viviente de la Casa Luján de Punta Llana. Bienvenidos a todos, un año más, a todos los espectadores de DPS Televisión. Saludamos, primero vamos a decir cómo nos pueden seguir a través de todos nuestros soportes de DPS Televisión, nuestra página web, redes sociales, Facebook, Google Plus y, claro, por primera vez en Facebook, Canal Internacional y también saludar a aquellas personas que por primera vez nos van a ver en alta definición, High Definition. Bienvenidos a todos también y, bueno, tengo que comentarles varias cosas. Este lunes se inauguraba la Navidad en el municipio con el pistoletazo de salida de los actos de Navidad, talleres navideños también ha habido, pero lo más importante ha sido inaugurar la Navidad con el Belén de la Casa de la Cultura, que está abierto, por cierto, este fin de semana será muy especial, de 10 a 2 y de 4 y media a 8, pero después el resto del año del ciclo navideño será de 4 y media a 8 de la tarde. Pero lo más importante es que ahora estamos aquí en el Belén viviente, sábado 21 y domingo 22 de diciembre. Este fin de semana, no, perdón, sábado 20 y domingo 21. Y después estará abierto de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Y nosotros, desde este rincón tan maravilloso y desde este bellísimo entorno, hemos decidido que el informativo de este mes de diciembre se emita este fin de semana desde aquí con este maravilloso, toda esta maravilla de Belén viviente que ustedes están viviendo. Nosotros vamos a grabar esto y también en los informativos daremos cabida de ello. Y por cierto, hay que saludar especialmente a aquellas personas que están enfermas y que no pueden disfrutar la Navidad en familia. Y un saludo también a los que nos sintonizan a través de la página web, a aquellas personas que yo he conocido, amigos de Tenerife, que además de momento los echo de menos hasta después de Navidad. Y después hay un montón de cosas más que deberíamos contarles a todos ustedes. Simplemente eso. ¿Cómo nos pueden seguir? Por primera vez en alta definición. Ah, por cierto, comentarles que tenemos un correo electrónico por si queréis, si tenéis alguna duda con respecto a los actos de Navidad. Gracias por su atención, además. Info de pstv arroba gmail punto com. Será la puerta de internet, el símbolo de ese arroba, para que ustedes nos sigan a través de... nos siga más fácil. Si ustedes, por ejemplo, tienen dudas sobre los actos de Navidad que organiza el Ayuntamiento de Punta Llana, pues yo os puedo echar una mano en ello también. Pero, sobre todo, me gustaría que echaros una mano de cómo nos pueden seguir en DPS Televisión. Y este año, por primera vez, como estamos en Facebook, hemos decidido que también nos puedan seguir a través de un hashtag, como hemos hecho también en las fiestas de San Juan, que también lo hicimos, ustedes se acuerdan. Y también vamos a hacer una... vamos a hacer hincapié en un hashtag, que se llama Navidad en Punta Llana. Justamente aquí, en la esquinita superior izquierda, aparecen sus pantallas junto a la nueva mosca, que la hemos estrenado este año, y fíjense lo guaperas que estoy ahí. Así que, imagínense ustedes esa mosca. Hemos hecho todo lo posible por hacer una mejor mosca. El color verde es el que predomina en esta Navidad. Y, sobre todo, aquellos espectadores que nos ven desde fuera de España, y que están pasando la Navidad, sobre todo algunos puntalleneros, que el alcalde, de hecho, me ha comentado que hay puntalleneros fuera de España, y que nos están viendo a través del canal internacional. Gracias también por seguirnos. Y, por supuesto, a aquellas personas que se lo han currado un año más, estar aquí en el Belén de la Casa Luján, gracias también, y felicidades, porque se merece también una ocasión muy excelente el poder hacer el Belén viviente desde aquí. Es todo un lujo, y apenas con unos pocos recursos, una gran fiesta de Navidad se puede montar en un municipio como este. Y, bueno, pues, son aproximadamente las doce y media que marca mi reloj, y entonces, lo que tenemos que hacer ahora, queridos espectadores, ustedes ya lo acaban de ver al principio de este programa especial. Hoy iniciamos la programación especial. Tenía que haber sido lunes, pero por nuestra mudanza a Tenerife no ha podido ser. O sea que, hoy mismo empezamos, ayer llegábamos en el vuelo de las seis de la tarde con Vinter, y hemos llegado un poquito movilizados, algo cansaditos, pero es lo que toca y tenemos que trabajar para todos ustedes, ¿vale? Bueno, ¿qué estaba diciendo antes? Bueno, las personas que estaban fuera de España, viéndonos a través de Internet, canal internacional, y, sobre todo, aquellas personas que tengan esa habilidad de visitar nuestro Belén, pues, lo puedan hacer. Y también, ya saben, el Belén de la Casa de la Cultura está abierto ahora mismo, y, bueno, el acto que, es verdad que ustedes lo acabáis de ver, la bendición del Belén es la que ha dado, no hemos grabado absolutamente nada, pero la bendición que ha dado paso a esta retransmisión. Y, por supuesto, a que hoy oficialmente se estrene esa moscata preciosa que hemos preparado para ustedes, y que nos va a acompañar durante todas las retransmisiones de Navidad. Pero os podemos ir diciendo lo que vamos a ir teniendo, por ejemplo, pero no voy a avanzar mucho, porque ustedes lo tienen que ver en la nota de prensa que os he publicado para que ustedes se guíen. Y entonces, en DPS Televisión hemos preparado una programación muy, pero que muy especial. Aparte del informativo, que será especial porque lo hacemos desde aquí, desde la Casa Luján, tenemos el Belén viviente este fin de semana, grabar un spot para el Belén de la Casa de la Cultura, que ya es el octavo este año. Y luego también tenemos la Misa de Nochebuena, que vamos a ver si podemos estar en San Andrés Apóstol, Dios mío, que no pase nada. Las Misas de Navidad también estaremos en ellas, las más importantes, 24 y 25, el acto religioso, por supuesto. Y luego, el 26, el 27, el 28, tendremos más actos aquí en Punta Llana, los Rondes de Santa Claus de Brother and Sister y el concierto de Navidad del domingo 28 en la Casa de la Cultura. Luego, el 31, daremos las campanadas, como siempre, y daremos el mensaje de Año Nuevo. Y después ya tendremos teatro y cabalgata de reyes en traía de cartas, que eso es lo que culminará las fiestas de Navidad, como siempre, aquí en el municipio de Punta Llana en el año 2014-2015. Y esperaremos que, y además, como ustedes saben, es una época para reencontrarse con la familia, las casas se llenan de gente, los que están estudiando fuera vienen para acá, aquí hasta La Palma también, para pasar las Navidades. Y es toda una tradición desde hace muchos años, cuando la gente decide estudiar fuera, por ejemplo, en la Universidad de la Laguna, mucha gente se ha desplazado hasta aquí también, van a venir a Punta Llana, estarán estudiando, por problemas de estudios no van a poder estar aquí con nosotros, pero con nosotros va a estar la gente de Punta Llana, la gente que es propia del municipio. Y a lo largo de la tarde, pues, irán apareciendo mucha gente, irán apareciendo mucha gente, y sobre todo a lo largo de esta mañana, pues, hemos estado preparándolo todo, todos los soportes, y por supuesto, las retransmisiones serán las mejores este año, porque estrenamos ese soporte de alta definición, el salto de calidad, y nada, pues solamente queda desearles que se lo pasen bien, pero nosotros no vamos a decir ni feliz Navidad, ni feliz Año Nuevo, hasta que no sean los días adecuados, porque dicen que eso da mala suerte, incluso en Francia. Bueno, pues, dicho esto, pues yo no tengo nada más que decirles por ahora, sino simplemente que ustedes se queden en casa. Recuerdo los soportes una vez más, página web, dpstelevisión.blogspot.com, un saludo especial a los que nos ven a través del canal internacional, nuestra página, la página de YouTube, ya saben ustedes, redes sociales, Google Plus y Facebook, con el hashtag Navidad en Punta Llana, que está apareciendo ahí, y luego también nos pueden seguir ustedes a través de los teléfonos móviles también, estaremos informando un poquito en directo, si puede ser, y después también nos pueden seguir a través de, pues, de Internet, en este caso, y a los que nos van a seguir, si tenéis alguna duda, correo electrónico, infodpstv.gmail.com. Y bueno, de manera que esta explicación tan sencillita, pues, está clara, son tres pasos, son tres pasitos importantes que ustedes deben controlar para que nos puedan sintonizar. Y bueno, de hecho, ya estamos aquí, precisamente, vamos a ir grabando poco a poco los stands del Belén de la Casa de la Cultura, esto es muy importante, que lo sepan ustedes, y yo también, porque yo estoy recién llegado, y me he dado una pequeña vueltecita para saber lo que va a haber. Después vamos a tener un almuerzo en los asaderos, que eso ya más bien será más privado, más íntimo, y yo, pues, por supuesto, dejo a ver si puedo estar ahí, en los asaderos, para ver si comemos algo, porque aquí vamos a estar todo el día, ¿ok? Porque después también, esta noche, esta noche no solamente, no solamente está el ambiente del Belén viviente, sino que hay un fin de semana para toda la familia, un fin de semana dinámico, hay torneo infantil de Navidad, y, por supuesto, torneo de fútbol de Teranos en torno a las 4 o a las 6 de la tarde, y luego tenemos fútbol, la charanga, que va a actuar también, estará actuando en el mercadillo en este momento, y luego bajarán hasta aquí, hasta el Belén. Luego, por otra parte, me gustaría también que ustedes se quedarán esta noche, porque esta noche también tenemos una retransmisión súper importante, el encuentro de rondallas, a partir de las 8. Tendremos el Belén viviente y pasaremos a otro programa especial que DPS Televisión se quedará con ustedes. Y la sintonía que hemos elegido este año es Jingle Bell Rock, la que ha aparecido en la cabecera justamente, y es la que da paso a la bendición y a nuestra retransmisión, a nuestro saludo muy especial y efusivo a aquellas personas que están un poquito más lejos que nosotros, y mucho más si cabe, porque, claro, esto es una retransmisión para todo el mundo, es un servicio público que DPS Televisión les está ofreciendo. Y, bueno, ya sin más, no me enrollo más, tenemos que ir dando paso a nuestro ambiente festivo del Belén viviente. La gente se va a ir acercando poco a poco, pero nosotros, si ustedes no pueden estar aquí, pues se lo vamos a mostrar, y DPS Televisión estará con ustedes. Navidad en Punta Llana, señores, esto no ha hecho más que comenzar, así que vamos a ello.